Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo encontrar una villa abandonada en survival, ¿vale? Y antes de nada deciros que no hay ninguna técnica especial, simplemente es buscar una villa normal, ¿vale? Como encontramos las villas, normalmente las villas suelen estar cerca de los outputs, suelen estar en esplanadas, en desiertos, en taiga, en biomas de nieve, ¿vale? No están en la jungla, ¿vale? De momento. Entonces, ahí deberíamos buscar villas y debemos tener en cuenta que un 5% de las villas que se generen, es decir, una de cada 20, es una villa abandonada. ¿Significa eso? ¿Que vamos a buscar 20 villas y la villa número 20 va a ser abandonada? No, a lo mejor la encontramos antes, a lo mejor tardamos más, ¿vale? Eso ya depende de cada uno. ¿Recomiendo yo encontrar una villa abandonada en survival? A ver, no es la cosa más útil, pero si te apetece hacerte alguna estructura o farmear la copweb, pues vale. Pero bueno, si te interesa la copweb, es decir, la telaraña, mejor busca un mineshaft, que son mucho más comunes. Si te interesan los zombi-aldeanos, mejor convierte en aldeano-zombi a un aldeano y luego ya lo des-zombificas o lo que quieras. O sea, no recomiendo del todo las villas abandonadas. De hecho, normalmente suelen ser como aquellas villas que dices, oh, qué mala suerte que esté abandonada, ¿sabes? Pero bueno, si te interesa, pues ya lo sabes, 5% de generación y a buscar villas. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo, si así deja tu me gusta y nos vemos la próxima. Chao, chao.